La invitación que yo les hago es que si vienen por Lima, visiten la Basílica y hagan una oración, porque es la casa de la madre y la madre siempre escucha a los propios hijos. Participen de las celebraciones y puedan expresar de esta manera también el propio sentimiento filial hacia María. Y María le regalará el regalo más precioso que ella tiene, que es el propio hijo. Ese hijo que está representando en la imagen, en el brazo izquierdo, se hará presente en su vida. Y ustedes podrán entregar también la propia vida al Señor y acercarse más. Y este encuentro siempre es un encuentro enriquecedor, nunca es un encuentro empobrecedor. El encuentro con la madre y el encuentro con Jesús. No estamos huérfanos ni de padre ni de madre, porque tenemos a María como madre y tenemos al Padre de Jesús como Padre nuestro, como Padre de cada uno de nosotros.